¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Class Mini. Vamos a pasar directamente al juego. Vamos a ver, estamos en 777. ¡Copitas! Vamos a ir a por Maestros 5. Vamos a llegar a las 800 y conseguir este maravilloso aspecto estrella de mar de... ¡Ay! Se me acaba de ir el nombre, mira que lo acaba de ver. De la luchadora real. En este caso, no vamos a ir con la luchadora real. Vamos a cambiar. Vamos a hacerle mazo aquí. Vamos a quitar esta. Vamos a ir con el monje. Creo que no he subido ningún vídeo con el monje. Vamos a ver. El monje. El monjito. Vamos a... Tenemos que ir con P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Vamos a conseguir todo. Vamos a poner los 4 que tenemos. P.E.K.A. Mini P.E.K.K.A. y... ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama? Aldeana. Vamos a usar la aldeana. Vamos a usar al P.E.K.K.A. Vamos a usar al Mini P.E.K.K.A. Y efectivamente, como tenemos aquí, hemos conseguido esta skin del esqueleto. Del guardia esqueleto. Así que vamos a ir con eso. ¿Y qué podemos meter aquí? Yo creo que es mejor... A ver si... Una mosquetera. No, claro. Pero voy a reemplazar la mosquetera. Ninguno... La aldeana puede ir con arquera. Pues vamos a ir con arquera. Que aún encima sí nos baja el elixir. Lo que nos cuesta. Es una pena que la curandera guerrera... Curandera guerrera estaría bastante cheta. Para que nos ayudase a curar al monje. Que es el tanque... Bueno, tenemos también el P.E.K.K.A. Curandera guerrera es que cuesta 4. Y había otra que también curaba... Que no me acuerdo cómo se llama. La curandera con lanza. Que son 3. Pero creo que va a ser mejor meter a la arquera. Y vamos a ir con este macito. ¿Vale? El macito de especialistas. Vamos a ir a muerte. Nos falta uno de ellos. No lo hemos desbloqueado. Pues nada. Vamos a ir con estos. Y vamos a ver qué tal se comporta el guardia esqueleto. La verdad es que estaría bastante guay. Vamos a ir a hacerlo de siempre. Vamos a intentar chetarlo. No podemos. Cago en la mar. Pues vamos a sacar al guardia. ¿Vale? Vamos a chetarlo mínimo 2 niveles. Medianamente rápido. Me viene perfecto contra ese mini P.E.K.K.A. Pero me viene mal contra esa mosquetera duplicada. La verdad. Sacamos al P.E.K.K.A. de tal. Y... Ojito la mosquetera. Bueno. No voy a decir nada. No hemos tenido suerte en el inicio. Vamos a ver. Obtenemos 9. Eso es lo que queríamos, amigos. Vale. Vamos a poner el P.E.K.K.A. Contra ese mini P.E.K.K.A. Vamos a chetar al guardia. Y vamos a buscar a la arquera. Vamos a poner a la arquera y duplicada. Vamos a quitarnos lo más rápido posible ese mini P.E.K.K.A. Y ya a muerte. A ver si es posible ir a muerte. A por... A por... A por... Joder. No me quiere salir hoy. A por la luchadora real. Va a ser lo ideal. Uf. No me gusta nada ese minero. Que vaya directamente atrás a por... Ves es que su luchadora real con el escudo lanzado, tío. No mola nada. Nos lo sacamos ahí rápido. Finalmente el guardia nos ha salvado a la arquera clonada contra ese minero. No nos viene nada mal. ¿Vale? Ese duende con lanza es un fastidio. No lo vamos a negar. Y... Buf. Vamos a chetar esto. ¿Y qué saco? ¿A la aldeana? ¿Pongo a la aldeana? ¿O saco al mini P.E.K.K.A.? Buf. ¿Chetarlo esto? El K.O. El aliado. K.O. El K.O. Consigo un escudo. Y si peto esto... Buf. Vamos a chetar al P.E.K.K.A. Venga. Vamos a dejarlo así. Vamos a ir así. Es una pena. Buf. Mago clonado, ¿eh? Mago clonado no me gusta. Pero bueno. Tengo que... La arquera tengo que... Tengo que chetarla ya que está clonada. Y esta ronda no nos la llevamos. Por razones obvias. Tengo que subir a la arquera. Y vamos a poner a la aldeana protegiendo, creo, ¿eh? O al mini P.E.K.K.A. Protegiendo. No. Esto no lo vamos a chetar. Imparable. Es que el imparable me gusta mucho. Vamos a poner el mini P.E.K.K.A. Aquí. Vale. Y... Buf. Cheto al P.E.K.K.A. Chetar al P.E.K.K.A. Estaría muy fuerte. Pero sabiendo que nos queda uno, vamos a sacar esto. Y vamos a chetar a la arquera. El mini P.E.K.K.A. Espero que se cargue rápido al minero. Porque si no vamos a estar bastante fastidiados, ¿eh? Ah, qué bueno. El monje sale a tope gracias a la aldeana, ¿eh? A ver, el minero me está fastidiando. ¿Qué está pasando aquí con el minero, tío? Está chetado a tope. Y es que el mini P.E.K.K.A. Le ha costado una barbaridad, ¿eh? Le ha costado una barbaridad cargarse a ese minero, tío. Mini P.E.K.K.A. Tengo que chetarte, ¿no? 100% de probabilidad de críticos. Es que te voy a chetar. ¿Y esta qué? Le da al héroe más uno de daño. Vamos a darle esto. Pero vamos, lo tenemos clarísimo. Última ronda. Nos jugamos aquí todo. Como chete al mago estamos bastante... O a la arquera, a la mosquetera. Vamos a estar bastante fastidiados. No lo vamos a negar. Pero a ver cómo se nos da esto. El monje. Como empieza a chetar el mini P.E.K.K.A. Suyo se va a la verga. Es que, claro, el minero golpea en área. Qué pena. Pero bueno, nos vamos a llevar la partidita. Nada mal. Y creo que con esta victoria... No, nos quedan tres copitas para llegar a lo de maestros, ¿no? Creo que sí. Nos vamos a quedar en 797. Nos quedará ahí un nadita. Tres copitas de nada, chicos. Vamos a conseguir esto. Dos mil moneditas. Y vamos a darle otra partidita. ¡Buf! Esta... Ojito, ¿eh? ¡Eh! ¿Por qué no salió lo del clon? Doncella, escudera. Y tengo que sacar a la aldeana, creo, ¿eh? Bueno, vamos a gastar y sacamos al monje Chetau. ¿Vale? Pasiva recupera toda la energía. Tenemos que sacar a la aldeana rápido. Ya hemos visto que así sale con este cargado. Que está de moda el minero. Dos partidas contra el minero ahora. Tengo que hacer un counter contra ese minero. Vamos a poner otra vez al mini P.E.K.K.A. detrás. Y nada. Se va a la verga. OMG. Se va a la verga ese minero. Y nos llevamos la ronda, ¿eh? Solo con... Con dos tropitas. Pero claro. Vamos a sacar... Me parece a mí que vamos a sacar... El mini P.E.K.K.A. aquí. Vamos a sacar solo al mini P.E.K.K.A. No, necesito la... La aldeana. Vamos a sacar a la aldeana. Y así... Esto está genial. Tenemos ya tres especialistas. Elimina los efectos. Perfecto. Tiene una curandera, ¿eh? Y ha Chetau el espadachín. Claro. Es que el monje... Con la aldeana... Ya se carga directamente a su héroe. Directamente al mon... A su monje, no. El monje es mío. Así que... Buah. La curandera. Vete a la verga. Se lo lleva. ¡Uf! ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Se dejó el uno de elixir por gastar. Va a tener en total... 10, ¿no? Yo 6 y el 10. Vale. Le metemos esto. Está clarísimo. Y no puedo meter el P.E.K.K.A. Me hubiese venido muy bien meter el P.E.K.K.A. Para esa curandera, ¿eh? Creo que tenemos que meter... Esto en vez de la arquera. Mierda. Ah. Bueno. Me... No, pues vamos a meter al mini P.E.K.K.A. Espero que no me remonte, ¿eh? Espero que no empiece la remontada por su parte. Si falta otra ronda, metemos al P.E.K.K.A. A la derecha. Y esta curandera ya empieza regenerando. 10% más. Su minero va a ser un fastidio. Necesitamos cargarnos al espadachín. No somos capaces. Se lleva, ¿eh? Se lleva la ronda. Porque está recuperando... Buf. Es que... Mazo rapidito el suyo. Creo que tengo que meter... Es que creo que he metido mal el... Tenemos aquí ya esto. El equipo regenera un 10% cada 4 segundos. Y creo que vamos a meter esto. Obtiene 15 segunditos. Y me falta meter a la arquera. Y va directamente a por la curandera. Así que nada mal. Vamos a darle a OK ya por nuestra parte. También el enemigo hace lo suyo propio. Y el espadachín chetao, ¿eh? Por suerte nos cargamos a su doncella rápido. Pero no me mola que el minero se carga a nuestra arquera, ¿eh? Bueno, pero nos lleva... Parece que nos vamos a llevar esta ronda. Parece, parece, parece. Y efectivamente nos llevamos la ronda. Paniqueamos ahí un poquito con eso. Y llegamos a maestros 5. 817 copas. Maestros 5. Te damos la bienvenida a las ligas superiores. Pues nos vamos a llevar este aspectito. Y desbloqueado. Perfecto. Vamos a ponerlo ya aquí. A desbloquearlo aquí. Esto de que es mega cangrejo. El mega caballero que feo, tío. Y el tritón dragón, no sé yo. Vale. ¿Qué iba a hacer yo aquí? Poner esto. Y vamos a analizar. ¿Cuántas copas necesitamos? Vale, vale. Aquí hay mucho. Leyenda. Leyenda épica. Y leyenda mítica. Hasta las 3.000. No hemos llegado ni a 1.000. Y ya nos ponen de objetivo las 3.000. Un avatar bastante chulón, la verdad. El ancla dorado. Me mola, ¿eh? Me mola. Vamos a ver si... Vamos pasito a pasito. Rondita a rondita. Que tenemos mucho por hacer. Mucho, mucho, mucho. El reinicio es a los 22 días. Así que, perfecto. ¿Vale? Topa las recompensas. ¿Vale? Hemos desbloqueado esto. Y a medida que va subiendo, vas consiguiendo más. Perfecto. Trofeos. Perfecto. ¿Vale? Y en cuanto está el primero, en 3.500. Nada mal. Está aquí Obanka. Y a ver cuánto es el último. 2.656. Nos queda mucho para eso. Es bastante complicado llegar hasta ahí. Vemos que en el 994 ya alcanzó uno de las 3.000. Que tienen ahí el anclita. Perfecto, chicos. Perfecto. Poquito a poco. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido este mazo de monje. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias.